El tiempo pasa y no vuelve. Dios le entrega a la persona una sola vida. ¿Cuántos la aprovechan? ¿Cuántos la valoran? Los segundos corren. Los minutos pasan. Las horas terminan. Los días nunca vuelven. Y así la vida corre. Hay mucha gente que desperdicia sus días enojándose con las personas. Ellos generan energía negativa y alejan la alegría de su vida. También hay quien se dedica a ver el punto negro por más pequeño que éste sea. Y no logra ver el panorama completo de la vida. Muchas personas se quejan constantemente. Se frustran por cosas simples. Y alejan de sí mismos a los demás. La vida es solo una y camina muy rápido. Las oportunidades se van y no regresan. Y tú, ¿qué tipo de vida quieres? Existe otro tipo de personas que tratan de gozar y disfrutar cada momento de la vida. Saben que el tiempo tiene un valor inmenso y aprovechan cada circunstancia que se les presenta para crecer. Son positivas. Respetan y aman a las personas que Dios escogió como protagonistas en su vida. Se enriquecen de cada experiencia y aprenden de cada momento. Tratan de corregirse a ellos mismos a pesar de que el otro se haya equivocado. Ellos eligen agradecer en vez de quejarse. Y ven lo bueno dentro de todo. Se levantan después de las caídas porque no quieren quedarse tirados por siempre. Saben que las dificultades son para superarse y las pruebas para gozar de los logros. Y cuando envejecen, se llenan de sus recuerdos. Se satisfacen por saber que vivieron y que dieron lo mejor de sí. Ellos se sienten felices ya que cosecharon y ahora gozan del fruto de sus logros. La persona debe vivir agradecido con Dios en todo momento y nunca olvidar que todo lo que tiene es solo gracias a Él. Y cuando esté en un camino oscuro, donde la luz se convierta en un punto muy lejano, cerrará los ojos. Se tomará de la mano de Dios y confiará en Él. En el mundo hay más de 7 billones de personas. Cada quien es responsable del tipo de vida que construye con las herramientas que Dios le da. Dios marca el trayecto y tú decides cómo vivirlo. Hoy decide vivir agradeciendo, a veces con los ojos bien abiertos y otras cerrándolos con todas tus fuerzas. Hoy decide ser de esas miles de personas que alegran a los demás, a Dios y a ellos mismos. Solo hay una vida. Un año más termina para comenzar otro que también llegará a su fin. Si te atoras en el camino, no te detengas, porque el reloj no lo hará. El tiempo seguirá corriendo. Él no se detendrá en los momentos de alegría, ni correrá en aquellos de angustia. Él simplemente seguirá su ritmo y tú decidirás cómo vivirlo. Él no se detendrá en los momentos de alegría, ni correrá en los momentos de alegría, ni correrá en los momentos de alegría. Él no se detendrá en los momentos de alegría. Él no se detendrá en los momentos de alegría. Él no se detendrá en los momentos de alegría. Él no se detendrá en los momentos de alegría. Él no se detendrá en los momentos de alegría. Él no se detendrá en los momentos de alegría. Gracias.